Mi libro es un viaje personal en busca de la solución a los dolores de cabeza más desesperantes que tuve en mi vida. En él, comparto mis experiencias y aprendizajes desde tres perspectivas fundamentales, físico, mental y espiritual. En la parte física, abordo diferentes enfoques y tratamientos médicos que provee para aliviar y sanar mis dolores de cabeza. Exploro la influencia de factores como la alimentación, el ejercicio, el descanso y otras prácticas relacionadas con el bienestar físico. Desde el punto de vista mental, examino el impacto de mis pensamientos, emociones y patrones mentales en la manifestación y persistencia de los dolores de cabeza. A través de técnicas de manejo del estrés y meditación, comparto cómo he aprendido a abordar estos aspectos para encontrar alivio y equilibrio, así como hago un análisis del surgimiento de los dolores de cabeza y su significado. La dimensión espiritual también tiene un lugar destacado en mi libro. Exploro la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu y cómo la búsqueda de un mayor sentido de propósito y conexión con lo trascendental puede influir en nuestra salud en general, incluidos los dolores de cabeza. Comparto mis ideas a raíz de la lectura de libros con temas de salud basados en la espiritualidad. Hablo de mi crecimiento espiritual, la conexión con mi intuición, el cultivo de la gratitud y la aceptación a raíz de los dolores de cabeza. A lo largo del libro, combino mis propias vivencias con investigaciones y enseñanzas de expertos en diferentes disciplinas. Mi objetivo es ofrecer una visión integral y holística de los dolores de cabeza, proporcionando herramientas y perspectivas que puedan ayudar a otros en su propio camino hacia el alivio y el bienestar global.